que estoy preparado, que estoy listo, que sigo con la misma ilusión que el primer día desde hace 15 años cuando me eligieron alcalde de Portugalete, de emprender una nueva etapa, una nueva etapa que seguramente será muy ilusionante, porque no quiero que Portugalete, como bien sabéis, desaproveche ninguna oportunidad de presente y especialmente ninguna oportunidad de futuro. Todos sabemos que nuestro querido Portugalete, y es evidente, ha mejorado mucho, muchísimo en los últimos años. Yo creo que nadie lo puede poner en duda. Bueno, algunos sí, los de siempre, los que año tras año, siempre que presentamos los proyectos, la única palabra que tienen para definirlos es un no. Portugalete se ha convertido, y lo sabemos todos, en una ciudad moderna, lo decía Teresa, una ciudad habitable, una ciudad sostenible medioambientalmente. Para mí son los tres pilares que definen a una ciudad del futuro, a una ciudad que mira al futuro con esperanza. ¿Por qué es una ciudad moderna? Porque durante años hemos venido trabajando para dotarla de todas las infraestructuras necesarias, de todos los servicios de calidad, para que cualquier vecino y vecina esté orgulloso de vivir aquí, en Portugalete, y que no tenga que ir a ningún sitio para buscar ningún servicio. Y, como digo yo siempre, mis vecinos y vecinas tienen derecho a vivir dignamente y con los mejores servicios que podamos proporcionarles, y en eso tenemos siempre que trabajar a diario. Es una ciudad habitable que está permitiendo que en los últimos años ganemos más de 100.000 metros cuadrados de nuevas zonas verdes de esparcimiento y recreo, en la zona de Rivas. Y para una ciudad que tiene 3 kilómetros cuadrados, como es Portugalete, en la que vivimos más de 45.000 personas, sabéis que eso es algo muy importante. Y esa habitabilidad, pues también se ve en el trabajo que durante años hemos realizado intentando eliminar las barreras arquitectónicas propias de una ciudad que creció muy rápidamente en los años 50, en los años 60, de una forma pues bastante desorganizada y que poco a poco la vamos modelando, la vamos haciendo más cómoda para todos los que viven aquí. Por eso, en esta legislatura hemos concluido ya nuestro segundo plan de accesibilidad inicial. Lo hemos dotado en esta legislatura que, a pesar de que han sido cuatro años, dos prácticamente con la pandemia, hemos estado dedicados a otras cosas. Hemos intentado que los accesos mecánicos estén totalmente desplegados y terminemos los proyectos que prometimos en su día. Concluimos los ascensores de la calle General Castaños, concluimos los ascensores de la Grupo Miramar, concluimos también la urbanización y las rampas mecánicas de la calle Palangreos. Ahora se están construyendo también los ascensores que nos darán acceso a la plaza Ordivay, así como al Grupo de la Florida y a la zona de los Llanos. Y, por tanto, esa accesibilidad que es muy complicada en Portugalete, intentamos de alguna forma llevarla al corazón de todos los vecinos y vecinas, para que cualquiera se pueda desplazar por la ciudad sin tener ningún problema de movilidad. Y, cómo no, ese maravilloso proyecto que hemos trabajado durante cuatro años y que ya es una realidad. Esos nuevos ascensores de Renfe que van a unir la parte baja del municipio, la parte del Paseo de la Canilla, del Muelle Viejo, de nuestra querida Ría del Nervión, trepando por esas 35 metros de altura los antiguos acantilados de Portu hasta desembocar en la calle Sotera de la Mier, salvando esas 150 escaleras que nos van a dar o van a eliminar la brecha urbana más grande que teníamos en la villa. Esa es la forma que tenemos de trabajar en Portugalete, porque muchas veces cuando nosotros decimos que los proyectos los vamos a hacer, la diferencia con otros partidos es que nosotros los hacemos. No prometemos aquello que no podemos hacer, sino que lo que realmente hacemos es porque anteriormente lo hemos trabajado con mucha pasión. Y luego, una ciudad sostenible medioambientalmente. Portugalete crece y se moderniza, pero lo tiene que hacer de una forma sostenible, no lo puede hacer de cualquier forma, tanto en lo económico como en lo medioambiental. Y en ese sentido estamos liderando proyectos que ya sean un referente en la eficiencia energética de la ciudad, de los vehículos eléctricos que cada vez hay que introducirlos más en nuestra ciudad, las redes inteligentes que nos van a hacer más cómodo vivir día a día, la energía geotérmica que ya desarrollamos en varios edificios y que queremos que de alguna forma sea una de las energías más usadas en Portugalete, o de la recogida neumática de basuras, donde el 60% de nuestros vecinos y vecinas, casi 30.000 vecinos, ya disponen de un sistema limpio y eficiente para recoger sus residuos, libre de los contenedores tradicionales y libre de los camiones de basura que a diario pasan por sus calles. Esa es la forma de actuar con responsabilidad, de trabajar con responsabilidad y pensar en el Portugalete de futuro. No solamente de nuestros hijos pensamos por encima de todo. Y creo, sinceramente, que este grupo de hombres y mujeres que hoy me acompañan, como los que me acompañaban anteriormente, nos presentamos a las elecciones municipales además con una candidatura que creo que es la que más identifica con los ciudadanos portugalujos y portugalujas. Una candidatura que siente como ellos, que se ríe como ellos y que también sufre como ellos. Porque en Portugalete los proyectos los hacemos con la gente. No hay que inventar absolutamente nada, solamente hay que saber escuchar y tener ganas de trabajar. Eso, de verdad, que es lo más importante. Y me lo habréis oído decir muchas veces, no aspiro a tener la mejor ciudad, porque sería una utopía, pero sí trabajo para tener la ciudad con las mejores personas. No tengáis ninguna duda, ese es mi principal objetivo, la ciudad con las mejores personas. Y esa es la forma donde durante los últimos años en el ayuntamiento he trabajado como alcalde. Siempre desde el diálogo con todos y con todas, haciendo del entendimiento y la convivencia el mejor camino para que nuestra ciudad, para que nuestra villa continúe transformándose. De una forma extraordinaria y de la que todos nos sintamos terriblemente orgullosos. Un camino en el que he aportado mi máximo esfuerzo todos los días y mi máxima dedicación. Y poniendo siempre por delante la honradez, la transparencia y la responsabilidad. Como principios básicos de mi actividad como alcalde. Siempre he mirado para adelante, jamás he dado un paso para mirar hacia atrás. Como alcalde de Portugalete no me puedo permanecer ni un minuto parado, porque el presente exige mucho esfuerzo y el futuro, especialmente, necesite mucho trabajo. Y lo quiero hacer, además, no solo con mis compañeros y compañeras que me acompañan, sino también con todos los vecinos y vecinas que están colaborando con sus ideas y con sus decisiones en mejorar nuestra ciudad. Y, personalmente, os puedo decir que no hay nada que más me guste que estar junto a mis vecinos y a mis vecinas y compartir con ellos los proyectos de Portugalete. Es como las cosas salen realmente bien y como las cosas se aprecian. Y eso es una de las cosas que nos diferencia de otros partidos políticos, el contacto con nuestros vecinos y vecinas. Pero también hay otra cosa que nos diferencia, muy importante. Desde el primer día que llegué a la alcaldía dije que jamás iba a introducir la bronca y el conflicto en el ayuntamiento. Porque creo que el conflicto y la desunión no ayudan a Portugalete. Al revés, la debilita. Por encima de los intereses políticos y partidistas que otros quieren imponer en su labor en el ayuntamiento, para mí siempre estarán los vecinos y las vecinas y serán siempre... A ellos son a los que tenemos que darles seguridad y estabilidad. Y no tengo ninguna duda, como pasa cada cuatro años, que algunos partidos se presentarán en las próximas elecciones municipales, no solamente pensando en ellos, sino también pensando en sus siglas. Nosotros nos presentamos, sobre todo, pensando en nuestros vecinos. Y no pensando jamás en nosotros, sino pensando en el desarrollo de la ciudad. Ese es el mayor objetivo y, sobre todo, la mayor pasión que tenemos los 21 candidatos de la lista del Partido Socialista en Portugalete. Somos una ciudad pequeña, de tres kilómetros cuadrados, pero somos una gran ciudad de más de 45.000 habitantes. Orgullosa de su pasado, comprometida con su presente y especialmente ilusionada con su futuro. Más de 700 años nos observan, ubicados aquí, junto a la ría del Nervión, que nos trajo el comercio, la industria y la prosperidad a nuestras calles. Y también mirando a los montes mineros, que forjó el carácter de nuestras gentes. Somos una ciudad que nunca ha querido perder sus raíces, jamás. Y es por ello que tenemos una gran identidad y un gran futuro. Que vivimos, a más, la cultura y la fiesta en la calle, de forma participativa, de forma integradora. Eso hace también que seamos un referente para los miles y miles de turistas que nos visitan todos los años. Más de 200.000 turistas nos visitaron el año pasado, en el año 2022. Y gracias a los dos patrimonios de la humanidad que tenemos, nuestro querido Puente Colgante y el Camino de Santiago en su ruta de la costa, nos hemos convertido en uno de los principales destinos turísticos de Vizcaya. Pero no ha sido una casualidad, sino también porque llevamos muchos años dedicando un gran esfuerzo, tanto en lo económico como en lo promocional, para conservar, para rehabilitar, para proteger nuestro patrimonio histórico y cultural, que redunde en nuestra actividad comercial y en nuestra hostelería, que es el verdadero motor económico de Portugalete. Y no quiero terminar sin referirme, yo creo, a los tres retos fundamentales a los que tenemos que enfrentarnos en un futuro en Portugalete, y en la cual estamos ya trabajando día a día. El primero, para mí, más importante es, sin duda, la lacra del desempleo. Y lo sabe muy bien Teresa, con la que hemos trabajado codo a codo durante estos cuatro años desde el Parlamento de Empleo de la Diputación. Vivimos en una comarca, en la margen izquierda, que soporta unos índices de desempleo más altos que la media de Vizcaya, y especialmente entre los jóvenes. Y también las personas de mediana edad, que han perdido muchos de ellos su trabajo, cabezas de familia, a través de la crisis económica derivada del COVID o de la crisis económica derivada de la guerra de Ucrania. Bien, pues a ellos les quiero decir que son mi preocupación continua, mi principal preocupación, que conozco perfectamente cuál es la dramática situación que están atravesando, porque día a día estoy con ellos. Que los servicios de empleo y los servicios sociales del Ayuntamiento trabajan incansablemente para darles una solución, una solución a sus problemas, a sus problemas diarios. Y que no tengan ninguna duda de que las políticas de empleo y las políticas sociales van a seguir siendo una prioridad fundamental en el corazón del Ayuntamiento y en el trabajo de este alcalde. El segundo reto, el futuro de nuestros jóvenes. Muy importante, qué importante. Quiero decirles que Portugalete es su ciudad, que quiero que sigan participando en diseñar la misma, que tienen mucho talento y que ese talento lo tienen que poner a disposición de nuestra ciudad, para que siga creciendo, para que siga emprendiendo, para que siga generando nuevas ideas, que promuevan esas actividades que tienen en su cabeza y que sean el motor de ese futuro Portugalete que todos queremos construir. Y el tercer reto, el presente de nuestros mayores. Qué importante. Saben perfectamente que el Ayuntamiento de Portugalete es su casa y que su alcalde les quiere más que a nada en esta villa. Más que a nada. Nunca han estado solos y nunca estarán solos. Sabemos los sacrificios que tuvieron que hacer durante muchísimos años aquí en Portugalete para que hoy los que estamos aquí, los más jóvenes gocemos de la prosperidad. Y a ellos les debemos mucho. Y es nuestra obligación proporcionarles todo lo que esté en nuestra mano para garantizar su calidad de vida. Somos una ciudad amigable con las personas mayores. Y os tengo que decir una cosa bien clara y bien alta. Mientras en Portugalete hay un alcalde socialista, no habrá una persona mayor, hombre o mujer, abandonado a su suerte. Ninguna. Así es como trabajamos. Así es como nos gusta hacerlo y como sabemos hacerlo. Tenemos a Portugalete en la cabeza y tenemos a los jarrilleros y a las jarrilleras en el corazón. Defendemos la alegría y transmitimos ilusión, que es lo que tenemos que hacer a la hora de trabajar en nuestra ciudad, en Portugalete. Por eso queremos seguir con este equipo maravilloso que me acompaña, seguir construyendo un Portugalete, como digo yo, en colores. En color verde, para que nuestros parques y nuestros jardines sigan siendo ese pulmón verde en el esparcimiento en el que todos podamos disfrutar. De color azul, ese azul de la ría del Nervión que tanta identidad nos da Portugalete, que nos hace de alguna forma pasear por ese maravilloso paseo marítimo con nuestro querido puente colgante y ese maravilloso casco histórico medieval que sea nuestra seña de identidad y que atrae a miles y miles de turistas fundamental para nuestro comercio y hostelería. Vestirlo de morado, porque las políticas de igualdad seguirán siendo, como bien ha dicho Teresa, el eje transversal de todo nuestro trabajo en Portugalete. Decía, 21 años haciendo esas jornadas de igualdad, efectivamente, unos ayuntamientos que primeros empezamos y ya desarrollando el quinto plan de igualdad. Pocos ayuntamientos pueden decir eso. Y, cómo no, pintar Portugalete y seguir construyéndolos en amarillo y en negro. El amarillo de la pasión por Portugalete y el negro que lo llevamos también siempre en nuestro corazón. Esos dos colores que nunca, de alguna forma, se caen de nuestro cuerpo. Así que, solamente tengo que deciros muchísimas gracias a todos por el trabajo. Muchísimas gracias por hacernos llegar hasta donde estamos. Que lo mejor está por llegar en Portugalete, no lo tengáis ninguna duda. Y lo seguiremos construyendo entre todos y entre todas. Vosotros y nosotros. Confiar en que lo seguiremos haciendo bien. Así que, ¡aurrera Portugalete! ¡Gora Portugalete!